¡Hiro! Es un estudiante de la universidad, así que... ¿Un estudiante también? Tranquilos, no se descontrolen, ¿sí? ¿Todo está bien? Este es un plan de cambio, no se despegue a nadie. Se han despegue a nadie. Hay un enemigo en el mundo. No lo puedo creer, esto es una locura. El estudiante de la universidad, ¿está bien? ¿Está bien? El estudiante de la universidad, ¿está bien? El estudiante de la universidad, ¿está bien? ¿No me esperaba eso? El estudiante de la universidad, ¿eh? ¿Puedo decir que te vas a hacer aquí? ¿Está bien? ¡¿Cuál es tuyo? Que es tuyo, pues. ¿ Tienes él superpower, tú? ¡Elegant! Ya sabes entonces. ¡Sacristo! 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 ¡Pero imbécil! ¡Ahhh! ¡No! ¡No puedo, no puedo, no puedo, no puedo! ¿En serio? ¡Wow! ¡Esa no me la esperaba! ¡Yo soy! ¡Digo, no puedo, no puedo, no puedo! ¡No puedo, no puedo! ¡Ok! ¿Cuál es el plan? ¡Tchi! ¡Haja! ¡Como hay alguien que está sin problemas! ¡Tasque mas! ¡Bien dicho! ¡Ahhh! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pues no hay algo! ¡Pues no hay nada! ¡No esperaba eso! ¡¿No hay algo así? ¡Quiero pensar que tal! ¡Impresionante! ¡Tenido que no se presenta con el Loid-Forgia! ah no mames si es cierto ay no me jodas oh no bueno debo decir que estoy impresionado y horny al mismo tiempo que se me ni nada que se me ni nada que se yo que es de動きを止める si como a nanda ことがありまして y como a de que da y o rezo o ni o a y java más como a que no o y ¡Ay, ternurita! ¡Ay, ternurita! Este señor a mí me hace gracia. Lo siento, pido perdón, eh, pero me hace gracia. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará con qué? Wow, just... Bravo! ¡Más géo! ¡Qué pasará! ¡Más lejos, ternurita, ternurita, ternurita! ¡Algubimos las cosas. ¡Excelente pregunta! ¿Qué es lo que se llama? es un estilo muy bonito pero es un rapido ¡chucho!? ¿¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Gol! ¡Ey lo hallo haciendo. ¡Ma he dicho que esta terminaba Tienes un poquito, por qué El comida es yo que te hace. Por favor, yo me hace mucho. Por favor, por favor. Es desgraciado. Para darle una buena cacheta, para que aprenda. ¿Solo? Lindo, Rueda-san. Sí. Tranquilos, esto es solo la calma antes de la tormenta. ¿De qué estás hablando, Alan? Lo sabrás. A la escuela de la escuela. ¿Qué quieres hacer en la escuela? Buena pregunta, hermano, buena pregunta. ¿El equipo como tú? ¿Los Cómo te ayudarles? ¡Ajú, Atlé! Bueno, ¿a que una nueva mujer, un pessoa, ¿no? Pero nunca hayas. No debería ser. ¡Como miras! ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? Buena pregunta. ¿Ahora sí? Te mantendes, tu hijo es ahí. Ay, qué bonito. ¿Eres un maldito imbécil, verdad? ¡No, por favor! ¡No! Por favor, no llores. Hijo de la chingada, agárreme, agárreme, yo si lo mato. ¿Y sabes qué fue lo que pasó? ¿Por qué qué pasó? ¡Mierda! ¿Qué? ¡Wow! ¡Uoh! Tienes toda la maldita razón. ¡Eенсio! ¡Guau! ¡Eheh! ¡Gracias por ver el video! película y fin bueno antes de finalizar con el vídeo quisiera agradecer de todo corazón a los miembros del canal en serio muchas gracias y saludos especiales para liam yumi y brian por ser miembros rango senpai en serio chicos muchísimas gracias por su apoyo y suscríbete no no